Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso en Monster Legends Y bueno en esta ocasión venimos ya a sacar a Yamato, que como saben hace días que ya lo teníamos por aquí Y bueno ya lo tenemos aquí, nos va a salir con 3 ranuras, no sé hasta cuándo va a seguir esta suerte en serio Y espero que sea por bastante tiempo, que la verdad también estuve bastante, pero bastante tiempo sufriendo Con el tema de que me salían con las runas bloqueadas, pero últimamente parece que estamos teniendo bastante suerte con este tema Aquí Yamato nos vuelve a salir con 3, así que bueno hay que aprovechar esto tanto como se pueda Así que bueno vamos a poner a Yamato ya en su lugar, que bueno acá son hábitats para los tipo fuego Por acá tengo para los tipo metal como pueden ver, así que bueno vamos a poner por acá ya a Yamato Aquí lo tenemos en sus 3 etapas, muy bonito la verdad, es atacante aunque no tiene muy buenos stats Esto me recuerda a un juego de Cancom De Capcom Bueno tenemos al 255 al legendario, ya también debería estar cerca de salir por cierto el general Alces Ya se supone que ya debería de cambiar estos días la tienda de alianzas Aunque ya se tardó la verdad de CP, como ven todavía van a estar los, están todavía los que estaban anteriores La única que desapareció fue Sanara, que se terminó su tiempo Como ven está Bananai, Pixelion, Timerion, ExoScale, Tetis e Ingarg Así que bueno vamos a esperar a ver si hacen el cambio Y bueno nosotros vamos ya con nuestra subida de nuestro pequeño Yamato Como ven aquí ya lo tenemos, stats por el momento son 338, 158, 339 y 140 de energía Nos da 15 de oro, este al final nos va a terminar dando 305, así que está bastante bien por el tema del oro Pero bueno aquí vamos a revisarlo bien, vamos a subirlo ya de nivel Aquí está en su etapa 2, ya crecidito nuestro pequeño Yamato Y bueno vamos aquí en nivel 7 SH20ET Obtiene un escudo del 20% y un turno extra, necesita recuperación Turno extra Interesante eso eh Turno extra, parece que puede ser buen ataque, así que quizás si esto se quede eh Vamos a ir con el segundo MS35M, provoca poco daño de metal, tiene un 50% de probabilidades de magnetizar al enemigo Bueno vamos a dejarlo, vamos a llevarlo ya a nivel 15, vamos a ver que nos puede dar ahora A ver, SW35B, provoca bastante daño, tiene 50% de probabilidades de quemar al enemigo Vaya, está bastante bueno este ataquecito Más por el tema de que podemos quemar a alguien, vamos a ver Vamos ya a nivel 20 No se me está haciendo tan mal Monster la verdad eh Provoca bastante daño especial, gana un 40% de energía y es un ataque sin recuperación Bueno vamos a quitar MS30D, vamos a dejar MS45ST Tiene bastantes buenos ataques este amigo Vamos a ver ahora nivel 25 que nos va a dar A ver, SW45B, provoca bastante daño especial y puede quemar al enemigo Es igual que este prácticamente, solo que este es con la quemadura que queda así o sí Tampoco tiene recuperación así que lo vamos a dejar Vamos a dejar este ataquecito que la verdad pinta bastante bien Vamos a seguir subiendo a nuestro pequeño Yamato Vamos a ver que otros ataques tenemos por delante que todavía quedan bastantes MS35A, provoca bastante daño de metal a todos los enemigos Necesita recuperación Es un ataque grupal que hace como por ahí de 30 Vamos a cambiarlo por el de magnetizado Aunque me parece que este ataque no lo vamos a dejar La verdad no se me hace tan buen ataque Creo que este lo vamos a dejar con ataques individuales más que otra cosa MS60, uff Provoca bastante daño de metal, necesita recuperación Bueno, solo es un turno de recuperación Tenemos este que la verdad me gustaría dejarlo Aunque sea un escudo mini, gana un turno extra A fin de cuentas puede ser bueno Para protegerlo un poquitín Vamos a subirlo ya a nivel 40, vamos a ver que tenemos ahora Nos van a dar SH40D Obtiene un escudo del 40%, necesita recuperación Es un escudo grande Este de acá es un escudo mini El tema de este es que puede ser un poco más interesante Porque tiene el turno extra Así que lo vamos a dejar Vamos a dejar ese que tiene el escudo mini Aunque es un escudo pequeñito Pero como les digo puede servir bastante Aquí otro da, este otra vez El de daño grupal Vamos a ver que más nos encontramos Ahora, nivel 50 SH40ET Obtiene un escudo del 40% Bueno, volvió a salir este Mi duda Dejamos ese O ponemos este Otoriza H40ET Este hace bastante daño Y como tal La verdad no creo que necesitemos Tanto los escudos Además que es escudo para él La verdad no me convence Tanto este ataque Creo que vamos a dejar Que hace daño Lo vamos a dejar como un atacante Más que como un support Como ven sus ataques Son bastante fuertes Y sin recuperación Alguno con efecto Así que lo vamos a dejar así Vamos a dejar el MS60 Y lo vamos a dejar como atacante Al final de cuentas Tenemos por aquí Este que da el escudo mini Y da turno extra Así que creo que puede ser mejor Que el que da escudo mediano Ya me dirán ustedes Si tomé buena determinación En esto, ¿no? Así que bueno Vamos a seguir subiendo A nuestro amiguito Ya vamos a subirlo Ahora sí a nivel Vamos a subirlo Primero a nivel 80 Que ya saben que a veces Queda un ataque por ahí atorado Magnetizado Provoca bastante daño Puede magnetizar al enemigo Bueno, este ataque También podría ser bueno Por el tema del magnetizado Aunque como ven Sus ataques son del tipo especial Prácticamente todos Excepto el que es fuerte El que hace un fuerte daño de metal Todos los demás Son de tipo especial Así que no me gustaría Dejarle el de magnetizado Que es este SW45M Vamos a pasarlo como tal Aunque también es un ataque Interesante ese de magnetizado El grupal también Para quienes lo quieran dejar Este MS35A Y el de escudo mediano Pues si no quieren dejar Este que da el turno extra Lo pueden cambiar Y dar el de El que da el escudo mediano Esto va sin problemas Prácticamente Pero yo lo dejo más Por el tema de que da el turno extra Y después podemos atacar Y dejarle el escudo A nuestro Yamato Para que no lo vayan a matar O hacerle algo Vamos a subirlo ya A nivel 100 aquí Vamos a ver Cuáles son sus stats Tenemos ese H Otra vez el del escudo grande Nos quería ir Bueno Tenemos los stats 3388 de fuerza 3399 de velocidad Prácticamente esta velocidad Es la que tiene Varuna Así que 3388 me parece Que es la fuerza Que tiene Inkbar Así que bueno Vamos a equiparlo Como les digo Lo vamos a utilizar como atacante Vamos a ponerle Dos de fuerza Y una de velocidad Vamos a ponerle Esta de nivel 4 Y no sé si ponerle Esta incluso de nivel 6 Bueno Vamos a ponerla de nivel 6 Y bueno De velocidad Que vamos a usar De velocidad Tenemos la de nivel 3 Nivel 4 Tenemos las de nivel 8 Pero no las quiero utilizar Porque ya tal vez Más adelante las ocupe Bueno Los vamos a dejar así Como ven Queda con los stats De 6843 de potencia 3942 de velocidad Y la vida es alta La de Alta y media Por decirlo por ahí Tiene 29255 Es una vida bastante buena Como les decía Del oro Tiene 305 por minuto Está bastante bien Su rasgo es que Es inmune al magnetismo Así que no nos lo pueden Hacer débil al metal Así que está Pues No es la mejor Inmunidad que digamos Pero Es una buena inmunidad Y bueno Vamos a cambiar Yaki Team Vamos a quitar a Volta Y como tal Vamos a tener A Yamato De atacante Vamos a buscar A Yamatito Yamatito Aquí está Yamatito Me gusta su diseño La verdad Está genial Y bueno Vamos a buscar A un enemigo Contra quien combatir Con este equipo Que están viendo Que tengo por aquí A Timerion También tengo ya A Cabinfish Un poquito mejor Runeado de lo que Lo tenía Porque la verdad Lo tenía bastante Asquerosamente En el En el cuchitril Y bueno Aquí podemos ir Contra este Vamos a ir Contra él Contra Hegel Que como ven Tiene a Voltaik Tiene a Ingmar Y tiene a Horus Aquí más que nada Lo interesante es que Podemos estar atacando A su Horus Así que está bastante bien Vamos a ir primero A detener a Voltaik Por cualquier cosa Porque ya saben Que él sí nos puede Armar un Esto no me gustó Bueno Vamos a ir aquí A dar Espacio y tiempo Vamos a proteger A Yamato Como a Como a Nuestro pequeño Amiguito Timerion Que como ven por ahí Pues nos puede armar Bastante lío Voltaik En caso de que ahorita No quede la congelación Vamos a ver Por favor Congelación 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 Vamos Uy Aguas Bueno Disosión Fue lo que utilizó Inkbar Me hubiera preocupado Más si hubiera utilizado Envalentonarse Porque ya saben Que eso quita Efectos negativos En todo caso Hubiera quitado El El efecto negativo A Voltaik Y Se me arma buena Contra Contra Cabinfish Y bueno chicos Como ven por aquí De hecho este Este Horus No tiene la inmunidad Montaña Tiene solo Inmune al Noqueo Ya saben que Hubo un pequeño error Con eso Y vamos a ir aquí Entonces vamos a poner SH20 Que como les digo Este da turno extra Vamos a darnos Este pequeño escudo De 5800 Y bueno Tenemos el turno extra Así que vamos a atacar Con MS60 Prácticamente nos podríamos Ya deshacer aquí De Inkbar Aunque lo voy a utilizar En contra de Voltaik Ahí estamos 17000 puntos de daño Bastante buen daño Para una runa 6 Y una runa 4 Vamos a ir entonces Aquí ya con ¿Qué podemos utilizar? Creo que sería bueno Utilizar recuperaciones Desactivadas Porque así Inkbar Me parece que ya Va a quedar Medio inútil Ahí estamos Vamos a ir ahora Con Cabinfish Vamos a utilizar Lluvia de balas Y vamos a ver Si nos deshacemos Ya por ahí De Voltaik Uy perfecto Voltaik fuera Bueno Tenemos a Voltaik fuera Está congelado Ourus Vamos a ver Inkbar Que hace Recarga Genial Vamos a recuperar Energía con Timerion Vamos a utilizar Lluvia de plomo Incluso Maldición de Cabinfish Estaría bien A utilizarla Contra Inkbar Vamos a ver Que efectos negativos Le dejamos 25% menos de daño Uy genial Ralentizado Bien 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 Bueno Como ven También este Como tiene un turno De recuperación Prácticamente el escudo Lo podemos volver a poner Así que bueno Tenemos aquí también Este que recupera El 40% de energía Que como ven Le quedan 87 Y si ocupo este ataque Voy a hacer daño Y me voy a recargar Prácticamente mi energía Ahí está 56 puntos Así que está bien Esto también Vamos a dejarle aquí Detención temporal Una vez más A Ourus Vamos a pasar Ya turno aquí También con Cabinfish Vamos a recargar la energía Uy teníamos ejecución pirata Bueno Vamos a pasar aquí El turno de uno Acá el otro está ralentizado Y no tiene mucho daño Así que vamos a ver Que nos hace Aparte de todo Ya pasamos los turnos Para que ataque completo Uy Bueno falló Falló por la confusión Perfecto Bueno 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 Vamos a recargar aquí Vamos de nuevo con Yamato Tenemos 113 puntos de energía Por eso les digo Que era bueno esto Vamos a utilizar SW45B Para atacar a Ourus Vamos a dejarle a él Quemadura Ahí estamos Quemadito Quemadito A las brasas Y bueno vamos a utilizar Lluvia circular Para congelar a estos dos amigos O bueno al menos Ahí para que congelamos A los dos Genial Vamos a pasar el turno De Timerion Y de Cabinfish Vamos a ver ahora Que hacen aquí Vamos a seguir Atacando nosotros Los ataques de Yamato Lo que tienen Y que me llama La verdad la atención Es el tema De que no tienen recuperación Así que en una guerra Contra Timerion En Como les digo En una guerra como tal Puede ser bastante bueno Uy por favor Se puso regeneración Bueno 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 Aquí ya nos vamos a deshacer De Ingvar Ahí estamos Fuera de Ingvar Recuperamos puntos de energía De nuevo ya Me parece que estamos recargados Casi casi Vamos a utilizar Detención temporal Y vamos a tratar ya De deshacernos de Ourus Que va a ser una buena Probadera aquí De ataques de Nuestro amiguito Porque como ven Pues No puede hacer aquí Mucho ya Ourus Lo tenemos prácticamente Bastante jodidito Ahí estamos Y bueno aquí son turnos Consecutivos Que nos van a ayudar bastante Vamos a recargar con Timerion Vamos a ir con Maldición de Cabenfish Vamos a ver que efectos negativos Dejamos por ahí 25% menos de daño 25% menos de daño Bueno 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 Vamos a utilizar aquí Ahora Quemadura Vamos a dejarlo quemado Una vez más Ahí estamos Perfecto Vamos a utilizar ¿Qué utilizamos? Recuperaciones desactivadas Vamos a utilizar Recuperaciones desactivadas Contra él Y vamos a utilizar La congelación ¿Saben bien? Porque si no Por ahí nos puede joder Con un pisotón global Vamos a ver Y como les digo Ahorita lo que nos sirve Es que podemos estar Con Aurus Es como un muñequito De prueba Podemos estarle Tirando ataques A más no poder Así que Está bastante bien Este sonidito Del infierno Cuando me llega Una energía El emulador El emulador Como que se traba Bueno Vamos a recargar Aquí con Timerion Vamos a ir una vez más Con nuestro pequeño amigo ¿Qué tenemos? Gana 40% Puntos de energía Deja quemadura Vamos a ir con MS45 O CST Ahí estamos Ejecución pirata Ahora vamos a utilizar Para hacerle un poco más De daño Creo que incluso Aquí nos hubiera servido Algún otro monster Porque bueno El tema fue que Inbar utilizó Su maldita regeneración Y ahí fue donde Nos pasó a joder Un poquitillo Porque Orus Bueno Se sigue recuperando vida Aunque también lo tengo Con efectos negativos A más no poder Vamos a pasar turno De estos dos Y vamos de nuevo Con nuestro amiguito Vamos a utilizar MS60 Para hacer un poco más De daño Ahí está 17 mil puntos de daño Su regeneración Les digo es lo que nos jode Aunque prácticamente Quitamos Quitamos de vida Lo que se está regenerando Con la quemadura Así que estamos Bastante bien Por el momento Vamos a recargar aquí Con Cabinfish Vamos a utilizar Maldición de Cabinfish Tiene dos efectos negativos Vamos a ver si lo podemos Incrementar a unos cuatro No Se quedó en tres Vamos a incrementarlo Así a cuatro Y vamos a pasar ahorita Turno con Cabin Y vamos a atacar De nuevo con Yamato Vamos a ir aquí Vamos a renovarle La quemadura Vamos a renovarle La quemadurita Que aquí la tenemos Uy tenemos también El especial Perfecto Bueno Provoca mucho daño De metal A todos los enemigos Como ven Hace 21 mil puntos de daño Es grupal el ataque El ataque especial Es grupal Ahí estamos Nada más que ahorita Nada más tenemos uno Y la verdad que me gustó Su animación Me recuerda un Les digo un juego De Capcom Recuerdo que había Un especial Que se acaba War Machine Y es parecido a esto Bueno Aquí vamos a pasar turno Pasamos turno dos veces Y prácticamente Con la quemadura Estaríamos matando Ya aquí a nuestro amiguito Ahí estamos Perfecto chicos Tenemos victoria Y bueno En esta ocasión Solamente vamos a hacer Una batalla Porque creo que nos ha servido Bastante bien de nutrimento Para ver los ataques De Yamato Al tener a Aorus Ahí como muñequito De prueba Así que bueno chicos Bueno la opción B Sería hacer un ataque más Aunque ya no le veo el caso Si quieren lo probamos Con otro equipo Que tenga menos vida Saben Que sea menos vida Y sea más velocidad Vamos a ver por aquí Que tenemos Igual no sirve con este Vamos a ir contra estos Como ven Tiene a Varuna Y a Tetis Vamos a dejarle De tensión temporal A Volta Que como les digo Siempre es el que más me preocupa Por favor Vamos a utilizar Recuperaciones desactivadas Ay Dios En serio El día que tenga suerte Voy a ser realmente feliz Vamos a ver si por lo menos La lluvia circular Termina dejándolo Con Congelación Perfecto Congelar los tres Muy bien Bueno Ahí estamos Vamos a ir ahora Con el turno de Yamato Vamos a atacar Al más peligroso Como les decía Que es Voltaic Vamos a dejarle por ahí Quemaduras Bueno primero que nada Escudo mini Ahí estamos El escudo mini Vamos a utilizar SW45B Que deja quemadura Aparte de todo Ahí estamos Quemadito Prácticamente en el siguiente turno Con la quemadura Estaría fuera Así que no nos preocupamos tanto Vamos a ir con Daño en bucle En caso de que nos lleguen A sacar ellos Algún especial O cualquier cosilla Y ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dejar Maldición de Cabenfish Vamos a dejársela directamente A Tetis Que es la que más me puede preocupar Por aquí Aunque creo que Ah pero por favor Ni un efecto negativo Ni el ataque dio Bueno 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 Vamos a recargar energía Vamos a ir con Cabenfish Ejecución pirata Vaya vaya Con Yamato Ahorita vamos a hacer Un ataquecillo por ahí Ahí estamos Fuera ya Volta Que era el que preocupaba Por aquí Aunque ya me podía Deshacer con nuestro amiguito Y bueno Vamos a atacar aquí Directamente con MS-60 Que es el ataque fuerte De metal Y falló Y falló En serio no me estoy creyendo Esta pequeña suerte Que ya nos estamos cargando La verdad Hace tiempo Que no estábamos tan jodidos Y bueno Aquí vamos a utilizar este ataque Como tal ya no podemos noquear Nos van a utilizar Tsunami brutal Nos van a dejar goteo de energía Jodida jodida la cosa Vamos a pasar turno Con Yamato Bueno la ventaja que tenemos Con Yamato Es que podemos recuperar energía Saben Vamos a usar MS-45ST Ahí está Recuperamos 56 puntos de energía Con barro Con Nuestro amiguito Aquí si nos jodieron Ataque abisal Uy no lo congelaron No lo congelaron No lo congelaron Bueno Vamos a utilizar detención temporal Si le puedo pedir un deseo al cielo Es que ya por favor No me fallen los ataques Pero por favor No sé No sé No sé No sé En serio que pasa estos últimos días Vamos con lluvia circular Por favor dime Que lo vamos a congelar Perfecto 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 Bueno Pasamos turno de nuestro amiguito Que el próximo turno Me parece que Aparte de todo Nos vamos a quedar sin energía Vamos a utilizar recuperaciones Desactivadas con Tetis Para que deje de molestar Ahí estamos Perfecto Vamos a ir con Tenemos varios turnos consecutivos Aunque bueno Cabin Fish también ya se quedó sin energía Vamos a ir con detención temporal Esperando que quede Saben Por favor Esto ya no Esto ya no se vale Vamos a recargar energía Bueno ya Tiene que recargar ella también En serio Que asco Lo que estaba pasando aquí Maldición de Cabin Fish Vamos por favor 25% menos Bueno 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 La ralentizamos aparte de todo Aquí ya Yamato se quedó sin energía Vamos a ir aquí Podríamos utilizar el ataque Que daba el escudo Pero no me parecía tan buena idea Ahorita usarlo Vamos a ir acá Con lluvia de plomo A ver si el Que es al 50% Si termina quedando En serio que No No quedó Ya sería Ya sería una joda completa Vamos a ver Vamos a detener aquí a Tetis En caso de que Ahorita fallamos cualquier cosa Y bueno ya con Yamato Nos vamos a deshacer de ella Con su ataque de quemadura Con SW45 Bien podemos utilizar MS60 Cualquiera de los dos Ya la deja fuera Le hace muchísimo daño Ahí estamos 17000 Tenemos a Tetis fuera chicos Y bueno La verdad Una opinión personal Yamato no está nada mal Muchos decían que era mierda Que era una mierda de atacante Que no estaba tan bien Yo la verdad Les doy mi punto de vista No es tan malo Es hasta cierto punto Bastante buen monster A tener a consideración Así que bueno Por aquí voy a cambiar Bueno eso sí Lo voy a cambiar Me sirve más Voltaic Por el tema de las runas Pero chicos Si quieren una Una opinión personal La verdad que Yamato No me parece mal monster Es un buen monster Tiene un buen especial Como ven es MS003 Provoca mucho daño de metal A todos los enemigos Es un ataque prácticamente De 70 A todos ellos De magia Aparte de todo Así que está bastante bien El ataque Oye es de magia O sea el legendario de metal Y tiene especial de magia Bueno Es uno de estos pequeños Legendarios especiales Que tiene Que tiene su especial De otro elemento Pero bueno Me parece bueno Bueno el ataque Sus ataques como tal También este que Recupera su energía Cuando ya se la está terminando Este que deja quemadura Que no tiene recuperación Este otro tampoco Tiene recuperación Así que en una guerra Contra Timerion Podría estar bastante bien Este amiguito Este que tiene Un turno de recuperación Pero da el escudo extra Y prácticamente Con el turno extra Que se da Se recupera el ataque MS60 Es un ataque fuertísimo Igual tiene solo Un turno de recuperación Así que Lo veo bastante bien Tiene un ataque de 60 Así que bueno chicos En mi recomendación personal Les recomendaría Que si subieran este monster Y si le sale con los 3 espacios Lo lleguen a usar en guerras Contra Timerions Como les digo Si dejan a 2 monsters Por ahí de 2 monsters Que no tengan recuperación En sus ataques Pueden joder bastante al rival Así que bueno chicos Ya aquí vamos a terminar Este pequeño video Espero les haya gustado Esta pequeña review De nuestro amiguito Yamato Y bueno ya próximamente Cuando salga el general alce Lo vamos Vamos a hacer su review Como saben ahorita todavía No ha cambiado la tienda Así que en el momento Que cambio la tienda Yo voy a hacer esa pequeña review Del general alce Se las voy a tratar De traer lo antes posible Así que bueno Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima Hasta luego